¿Qué es lo que también venimos trabajando desde hace varios años? Es un trabajo mixto entre el programa de vigilancia y el programa de perspectiva tecnológica. La dirección tiene un programa paralelo, inclusive una de nuestras personas del equipo lamentablemente ha apuntado al área de perspectiva, que usted la debe conocer, ella es colombiana, Adriana Sánchez Rico, la cual la verdad que para nosotros nos ayudó mucho en muchas ideas que fuimos implementando y también en esta unión entre la vigilancia como insumos de la perspectiva. Venimos trabajando desde hace tiempo, tanto bien como yo, y nuestro director y doctor de innovación de la Universidad de Bologna, y venimos haciendo estudios de sistemáticas y venimos viendo también cómo lo vienen trabajando. ¿Nancy? Sí. Sí, Nancy, disculpe, le solicitamos que por favor minimicen la pantalla de María y Miguel, donde estoy apareciendo yo, porque esa está en todo el centro. Exacto, perfecto. Ahí, perfecto. Ya quedó bien todo, gracias. Muy bien. Bueno, la idea entonces, por ejemplo, ha sido un reglamento a nivel mundial de cómo se trabajan las climáticas antes de implementarlas en Argentina. Bueno, vimos a Japón, en donde vimos que varias empresas de arte, sobre todo, tienen su paria de vigilancia, paralela a la área de calidad o de marketing. También evaluamos una mirada de la Comité Francesa, en el cual se ve, sobre todo, un centro de investigación que se implementan estas temáticas previo a cualquier investigación científica. Por ejemplo, el caso del centro, el CNES, de Francia, en donde venimos viendo cómo trabajan ellos estas temáticas desde el ámbito de investigación. Y después, en España, inclusive, donde nosotros estudiamos esta propuesta, de esta implementación en las universidades. Es pensar que los alumnos de grado y con grado pueden tener matemáticas y poder conocer cómo son las temáticas en las universidades tradicionales para hacer sus tesis, sus proyectos de investigación, para los grupos de investigación, etc. Bueno, en Estados Unidos hemos visto varias experiencias, sobre todo la de Silicon Valley, que aunque no se llame vigilancia e inteligencia, ellos vienen trabajando muy fuerte en el tema de publicaciones científicas. Luego, en la parte de la comunidad hispana, lo que hemos visto, bueno, durante estos años es que hubo un incipiente, todavía sigue siendo incipiente estas temáticas, pero hay países que vienen teniendo un amplio crecimiento en la implementación. Hemos visto casos de Brasil, de Colombia, de México y de Chile, que inclusive las comunidades que se han convertido en el programa. Hay alguien que tiene el micrófono perdido y hace, se complica. No sé si... ¿Ustedes sienten el ruido? ¿No? No sé si... No sé si... Otra experiencia también es muy... Porque siempre nosotros contamos una experiencia con Cuba, sobre todo con dos instituciones muy grandes que es Biomulti y Biofarma, que son instituciones que vienen implementando esta metodología. Y Cuba, aunque parezca raro, que tiene un problema con, sobre todo con las líneas de internet, los trabajos que ellos vienen haciendo son muy ricos a la hora de la análisis. Son muy profundos porque ellos, esas dos horas que tienen internet, las utilizan para la búsqueda y luego pueden utilizar las otras horas para el análisis, un poco más profundo donde los investigadores hacen grandes aportes. Inclusive nosotros, cada año, tratamos de ir para allá, también a contarles nuestra experiencia y poder interactuar con las herramientas que nosotros utilizamos. ¿Qué pasaba en Argentina? En Argentina hicimos un relevamiento antes de crear el programa en el 2017 para ver en qué situación se encontraba Argentina en cuanto a estas temáticas. Realmente el relevamiento dio cinco personas textuales, conocían la temática y estaban empezando a aplicarla, sobre todo en el ámbito universitario. Había una muestra muy grande de personas e instituciones que en realidad habían escuchado todos los términos pero no sabían cómo aplicarlos. Y hubo otra masa crítica que realmente no sabían de qué estábamos hablando y nos confundían con el Ministerio de Defensa. Porque estas temáticas, sobre todo en el país, se usaban muy fuertes la palabra inteligencia estratégica a la hora de las estrategias en el área de defensa, el tema de las diferentes estrategias a nivel nacional en cuanto a ataques de guerra, bombas, etcétera, cosas que la verdad que a nosotros nos superaban. Así que lo primero que tuvimos que hacer es hacer un proceso que nosotros le pusimos de evangelización, sobre todo porque entendemos que tanto la palabra vigilancia como inteligencia en nuestro país, por la edad que hemos vivido hace muchos años, no ayuda mucho, da miedo. Entonces tratamos inclusive de ir acomodando estos términos y hablar de monitorear información con su vitalidad, empezar a mejorar esa calidad de información a nivel nacional, a nivel territorial, a nivel rural. Bueno, nuestro primer trabajo fue salir a las justificadas para poder conocer también las referencias que tenían ellos a grupos muy vagas, pero también empezar a ver qué podíamos obtener dentro de las provincias. Lo primero que hicimos son chavos de capacitación, algunas iniciales, después se fueron profundizando para empezar a generar interés en la temática en las diferentes provincias. Este programa fue creado con un mito que pasó en la historia argentina, que fue la creación de un primer Ministerio de Asistencia y Tecnología en la Argentina, antes éramos una secretaría que dependíamos del Ministerio de Educación, y a partir de la creación del Ministerio, obviamente se le dio un impulso mucho mayor a todo lo que tiene que ver con la investigación, la tecnología, pero principalmente cómo la tecnología tiene que estar llegando a producir o llegando al mercado y produciendo innovación. Bueno, la creación de este Ministerio permitió generar también nuevos programas nacionales en los cuales uno fue nuestro en temáticas nuevas en el país. Bueno, esto es una partecita de nuestro programa, nosotros estamos invitados dentro de la Secretaría de Planeta y Políticas, dentro de esa secretaría existe la Subsecretaría de Estudios y Prospectivas, es decir, que nuestra subsecretaría es el área que provee de insumos, información y calidad a otras áreas del Ministerio a nivel interno y a otros ministerios a nivel externo. Estamos dentro de la Dirección Nacional con tres programas, el programa de Prospectivas, que es el programa más antiguo, tenemos de 20 años, es más antiguo que inclusive el Ministerio, que principalmente venía trabajando políticas, generando la Prospectiva para generar políticas de los Estados, que ya ahora se está empezando a implementar una nueva metodología para aplicar a las empresas, después todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual y transferencia de tecnología, sobre todo en el ámbito científico, y luego aparece nuestro programa que en ese momento se le puso Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva y ya nosotros fuimos mutando esto hacia la Vigilancia e Inteligencia Estratégica, conociéndolo como Vitec. Yo acá le puse el último gráfico, perdón que me mando a cobrar algo, el último gráfico que se hizo, los últimos proyectos que se hicieron para discutir un poco más el programa, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, donde el programa se centra ven varios productos, un producto que es como nosotros le decimos la frutilla del postre, no sé si en Colombia sería así, pero que sí, como el producto más del programa que es la antena tecnológica, un producto que nos ha ayudado a también a darnos a conocer, es una herramienta software, una plataforma donde uno puede acceder a más de 11, en este momento 13 sectores y tener un solo sitio de información de calidad de todos los países inclusive a nivel nacional. Esto ha permitido a Vigilancia muchas fuerzas, sobre todo con el ámbito empresarial. Luego este programa fue invadeando diferentes trabajos, creamos una red interno, una red que nos permite a más de 14.000 contactos nacionales y de Latinoamérica poder estar conectados. También invitamos a muchos países de México, Colombia, Chile, Brasil, Uruguay, que nos dieron sus experiencias para que también los que estaban comenzando en ese momento pudieran conocer otras propuestas. Ahora inclusive venimos trabajando muy fuerte con España a través de los BTP de Alcante, quienes son los organizadores hoy junto a Tecnalia del producto, del evento que les planteó Rafael, que se llama Visio. Luego se creó un proyecto que la verdad que nos dio muchas satisfacciones, que es un proyecto llamado Antenas Territoriales, que tiene que ver con la creación de diferentes grupos de trabajos de trabajo entre todas las provincias. Serían como mini programas creados que nosotros nos capacitamos durante seis u ocho meses. llegar a todas las provincias. Y esto de tener referentes en las provincias capacitadas, son permitidos por hacer un trabajo en red. Si alguien viene y nos demanda un trabajo, podemos nosotros intercambiarlo con las diferentes provincias de esta manera estar conectados. Sobre todo porque las provincias de nuestro país, casi todas tienen referentes, son referentes en sectores estratégicos. El norte tiene provincias que tienen que ver con la energía, en el sur con el tema de la pesca, después en Mendoza todo el tema de vitivinícola, en la parte de INEA, tenemos todo lo que tiene que ver con la patria de industria, etc. Este proyecto la verdad que nos ha dado muchas satisfacciones, se fueron creando diferentes alternativas y esto ha permitido que este año nosotros podamos lanzar la primera norma nacional de certificable a través de INEA. Es decir, basados en la norma española, que nosotros como instituciones argentinas no podíamos certificar, entonces lo que se decidió es redactar esa norma española al país y poder, junto a otras instituciones, creer una norma propia que permita que todas estas antenas que vienen trabajando, inclusive otras instituciones como empresas privadas que han creado sus áreas de vigilancia e inteligencia, puedan certificar todo el trabajo que vienen realizando. Así que estamos en el momento de implementación de esta norma y viendo también quiénes van a ser las empresas y instituciones que certifiquen. Una de las empresas madres que va a empezar a hacer esto es la empresa Arco, que es la empresa de golosinas a nivel nacional y hoy que han llegado a otros países, que nosotros colaboramos con la creación de un área de vigilancia dentro de la empresa, al igual que Enaris de Chin y INSA, que son tres empresas grandes que hemos colaborado en la construcción de estas áreas, como les decía, muy parecida a esta metodología a Japón en esto de pensar en que las empresas grandes puedan tener sus áreas de vigilancia. En el caso de las empresas chicas, lo que se pensó es colaborar más a través de la antena en brindar información sin necesidad que ellos hagan vigilancia, porque entendemos que para ellos es un costo, no solo en cuanto a herramientas, sino a recursos humanos. Entonces, nosotros brindando la información para que ellas las puedan utilizar. Luego, también se creó una, bueno, capacitación seguimos dando a diferentes niveles, niveles iniciales, niveles avanzados, y también creamos una guía, que esto fue lanzada en el 2015, que bueno, ustedes ya la deben tener en dos formatos, en PDF y en obra multimedia, para que todos aquellos que querían saber lo que veníamos haciendo, o las herramientas gratuitas que nosotros creemos que hacen, dan un valor agregado a la vigilancia. Nosotros rompimos un poco con la idea que nos habían enseñado, de que para ser vigilancia se tenía que gastar grandes cifras de dinero en herramientas, en grandes plataformas. Nosotros creemos que previamente a eso puede haber una etapa donde elegir herramientas gratuitas, que por ser gratuitas no son de menor calidad, como una base de patentes, una base de publicaciones, un pase de proyectos, o cierta información de otras disciplinas, permite mejorar también la calidad de información, sin tener que llegar directamente a una plataforma que nosotros como país no podíamos implementar un área de vigilancia, diciéndoles que teníamos que gastar arriba de los 50 mil dólares para poder desarrollar vigilancia. Así que rompimos un poco con esa idea. Y veníamos viendo de otros países que sí lo venían haciendo, obviamente con una psicología que permitió poder hacer esto, sacar indicadores, etc. Bueno, básicamente nos basamos en el por qué hacerlo, porque entendemos que inclusive a nivel mundial se ha gastado mucho dinero y a nivel país también se gasta mucho dinero en buscar información de calidad. Poco se conoce de dónde sacar esa información. Por ahí los investigadores sí trabajan todo lo que tiene que ver con las comunicaciones científicas, las bases, pero después cuando vos tenés que explicar el mundo de las patentes, el mundo del mercado, ahí la verdad que después hay bastante poder conocer este tipo de herramientas. Bueno, lo que hicimos explicando desde el comienzo es que cualquiera puede implementar estas herramientas, es decir, cualquier disciplina, no hay que ser un informático para hacerlo, inclusive nosotros somos un grupo multidisciplinario, en donde sabemos de estas herramientas, pero también trabajamos con otras disciplinas y las usamos para poder complementar este trabajo. Entonces, estas herramientas se han capacitado desde biólogos, desde biólogos, ingenieros, nato-tecnólogos, biotecnólogos, o sea, de todas las disciplinas para también cada uno poder implementarlas o aplicarlas. Y para mí, nosotros tenemos que hacer un estudio en cuanto a estos trabajos, obviamente tenemos la posibilidad de llamar a grupos expertos a nivel nacional, que es la temática que aborda. Bueno, la planificación, en realidad la metodología implementada se basó en la metodología, obviamente que veníamos relevando a nivel internacional, pero con las adaptaciones. Como todos ustedes saben que para hacer vigilancia e inteligencia, hay que comenzar por una etapa de planificación, de diagnóstico, tratar de que cada vez que vamos a hacer vigilancia e inteligencia, identifiquemos las necesidades de información que tiene la institución que ha solicitado un estudio o nosotros mismos para generar un estudio que después va a llevar a generar políticas de Estado a la defensa. Ver también este tipo de fuentes de información. Nosotros acá sí tratamos de que romper un poco también con otra idea de que la vigilancia nos daba solamente a la patente o a las publicaciones. En realidad, como es un web, como les hemos mostrado anteriormente, el interés es que esto se complemente con el mercado y se complemente también con los proyectos, con las normativas, con otra información que creemos que son muy ricas y que le podemos sacar valor agregado a las patentes y publicaciones. A partir de esta planificación también determinar qué tipo de herramientas vamos a utilizar dentro de todo el catálogo que armamos a nivel internacional de herramientas que ninguna es nuestra por la cual tenemos la posibilidad de ser libres a la hora de plantear estas herramientas, las evaluamos y luego ahí las vamos a conocer para que cada uno también le saque jugo a cada una de estas herramientas y pueda utilizarlas. Miguel en esto se va a dedicar a contarles en la próxima charla cuáles son estas herramientas que nosotros creemos de calidad y que nos permiten llegar a información en gran volumen e información que nos puede servir para generar estudios o informes en estas temáticas no solo para ser criticados a nivel nacional sino también para ser de estado del arte a nivel internacional. Luego ahí empezamos con la etapa de búsqueda y reconexión, nosotros damos talleres basados en cómo buscar y cómo analizar la información. Tratamos con los talleres de explicarles el TIP, es decir, nosotros siempre les explicamos que cuando nos han criticado bastante en diferentes países inclusive porque nosotros contamos lo que hacemos, es decir, en estas charlas que ustedes van a tener nosotros les explicamos todos los entretelones que pueden haber a la hora de hacer vigilar esa inteligencia, no nos quedamos con nada, porque nuestra idea no es que nosotros sepamos de todo y que no lo compartamos, sino que pueda servir para otros y inclusive nosotros aprender de otras metodologías y poder mejorar la nuestra. Así que bueno, aunque fuimos criticados sabemos que esto es nuestra fortaleza como grupo y nos gusta que sea así para poder contarles lo que nosotros hacemos y desde lo más básico. Entonces a veces esto también ayuda a ayudar a la sociedad cuando darnos los talleres y contarles que para hacer rubia de patentes tenés que buscar esto, esto y esto, o para hacer publicaciones tenés que tener en cuenta ciertos indicadores, o para buscar proyectos de la mejor manera que sabe esta metodología y de esa forma la gente se ha sentido más identificada y ha permitido que la utilicen. Yo creo que por ahí va el impacto que hemos logrado en el nivel nacional, que a nosotros nos ha sorprendido, se basa en eso. En esta interacción constante con la sociedad, universidades, empresas, organismo público en contato, bueno, la idea es que lo hagan ustedes, no que vengan y nos piden a nosotros, sino nosotros poder brindar la información necesaria para que ustedes lo puedan aplicar en el ámbito de acción que se maneje. Luego la parte de análisis, en esto hacemos mucho hincapié en la necesidad de contactos de expertos, tecnólogos, investigadores, a redes de gerentes de empresas que conocen el mercado, y luego enseñamos ciertas técnicas para mejorar la calidad de la laboral de presentar un producto. Inclusive con Rafael pensamos que hay un momento de las mesas de trabajo en donde nosotros quisiéramos poder colaborar también, primero quisiéramos conocer bien cómo ustedes hacen productos y servicios, porque también a nosotros nos interesa ver cómo en otros países se hacen para ver si tenemos que mejorar. Seguramente hay algo que tenemos que mejorar y lo estamos perdiendo. Por eso la experiencia que ustedes vienen trayendo desde hace más años que nosotros nos va a servir muchísimo. Y a su vez contarles cómo nosotros hacemos un estudio a veces, a nivel de tres meses, a seis meses, a ocho meses, que permita que otros tomen decisiones, cómo generar política de Estado, generando los grupos de investigación, poder hacer nuevas estrategias para poder llegar al mercado, etc. Y luego, como nosotros siempre explicamos, es que nosotros hacemos productos o servicios, pero las decisiones no son nuestras. Nosotros les podemos contar hasta dónde llegar, pero en realidad lo que nos interesa es mostrarles las posibles brechas que existen, decirles cuáles son los posibles escenarios a seguir, pero luego el que tome la decisión decidirá cuál elegir y no es una decisión propia del problema. Bueno, como les dije, para nosotros es muy importante que nuestra metodología se base en todas estas fuentes de información, no solo en patentes y publicaciones. si entendemos que las que están en rojo o en naranja, no es un de cómo la están viendo, patentes, publicaciones y proyectos se basan en paz estructurada, pero también hacemos estudios donde ponemos información de mercado, ponemos noticias de prensa, serias exposiciones, financiamiento, legislaciones, sobre todo herramientas que entendemos que son necesarias. Si tuviéramos que hacer un producto de salud o de alimentos, no podemos olvidarnos de las normas o legislación a nivel nacional o internacional que puede llevarnos a veces a no poder llevar un producto a mercado, o si nosotros les estamos contando en un estudio cuáles son los pasos para poder llegar a un determinado escenario, también decirles qué tipo de financiamiento cuentan a nivel nacional o internacional para poderlo observar. En el tema de redes sociales, venimos trabajando ya hace dos años en unas nuevas técnicas que estamos viendo. Por ejemplo, de la empresa L'Oreal, hemos tenido la oportunidad de tener una persona acá en el Conocente que ha trabajado en el área de vigilancia de L'Oreal y nos ha enseñado también cómo ellos utilizan las redes sociales, que no son las redes sociales tradicionales que se conocen, sino más de 350 redes sociales en el pudo, que permiten esto, mejorar la relación con los clientes, con la competencia y también cómo pensar en el mercado futuro, mejorar las tendencias, etc. La verdad es que con los días todavía no lo estamos dando tanto a conocer, pero si de un poco vamos haciendo algunos talleres para poderlas entender. Y después, la inteligencia del mercado, obviamente, es un tema muy relevante y que se nos ha pedido mucho, porque entendemos que uno puede pensar en publicar, pero también empatar y llegar al mercado. Todas estas herramientas tratamos de usarlas, por lo menos más de tres de estas fuentes, y permitirnos también conocer un poco más grande, mucho más amplio el entorno. Bueno, cuando hablamos de procesos de decisión, lo que le decíamos que otros toman decisiones, en realidad, los estudios para nosotros, un estudio de vigilancia e inteligencia, se piensa basado en esto, en que ese estudio pueda permitir tomar una decisión como generar un proyecto o una investigación, formular nuevas iniciativas sobre todo en el ámbito científico y tecnológico, permitir con nuestros insumos generar alguna política externa o externa, políticas de ciencia y tecnología en el país, o generar también agendas de investigación y desarrollo, poder, con esta información de los estudios, decir a las universidades sobre todo, el poder contratar expertos del entorno, tratamos de que también las universidades se conozcan entre sí, que a veces esta parte de vinculación cuenta y bastante. Nosotros nos ha pasado de llegar a diferentes ciudades de las provincias y encontramos que la universidad no estaba sabiendo que otra universidad de la misma zona estaba haciendo el mismo proyecto de investigación. Y esta parte de vinculación a nosotros la verdad es que nos enriquece como programa para también poder colaborar en esa etapa. Bueno, también se le hace estudios de proyectos donde se le provee de alianzas estratégicas con otras instituciones a nivel nacional o internacional, cambiar alguna estrategia tecnológica, generar posgrados o barreras, también hemos hecho estudios basados en estos temas para decirles a los cuales ciudadanías de investigación nuevas a implementar o qué posgrados o carreras tendrían que implementar las universidades en el territorio, etc. Realmente los estudios son muy amplios, pero a la hora de decir algo pensamos en dos caminos. Primero, qué decisión va a permitir tomar este estudio y por otro lado, quién va a ser nuestro cliente del estudio. Sino el cliente que es a nivel interno, otra área como el ministro, por ejemplo, o el cliente va a ser nuestro ministerio o va a ser una universidad o va a ser la sociedad en general. En eso se nos hace mucho hincapié cuando nos ponemos a hacer algún tipo de estudio o informe. Como les digo, hay informes, hacemos diferentes informes. En el estado del arte están los servicios tecnológicos, informes técnicos periódicos, informes a pedidos de empresas o instituciones, informes sectoriales, informes de competencia. En este hemos hecho un trabajo junto a Perú, que nos ha permitido el Instituto de la Producción de Perú hacer un trabajo en el tema de carácter tostado, que para ellos es relevante y bueno, y ahí pudimos hacer una experiencia muy rica en un análisis de competencia y de mercado muy interesante. Bueno, acá yo les puse dos de los productos, pero en realidad hay un montón, que vamos a ir viendo en otras de las etapas cuando veamos productos. Un producto que nos pidió la empresa Alton, inclusive el impresorio 3D para la industria alimenticia, cómo va a ser la industria climática. Y luego los colegios y el equipo que algunos de ustedes deben recibir de la tecnología en diferentes sectores. También hemos sacado un estudio muy interesante que yo les contaba antes de residuos óleos urbanos, de cómo se está trabajando las tecnologías a nivel mundial y cómo podría ser para readaptarse esto a Argentina. Este producto se entregó al Ministerio de Medio Ambiente para que ellos pudieran tomar diferentes decisiones. Ahora, en la actualidad, estamos lanzando a fin de mes un producto de vinasa, basado en residuos de carne y azúcar, junto al Ministerio de Agroindustria y Medio Ambiente. Bueno, básicamente lo que nosotros tratamos es de contar nuestra experiencia, de no basarnos en esta herramienta que entendemos que arquitineramente está muy conocida, pero nosotros entendemos que adentro del AIBER y este AIBER para nosotros es Internet, tanto la parte superior como la parte inferior. Es toda la información que nosotros contamos en Internet y que solo usando Google podríamos llegar al solo 20%, que estaríamos perdiendo la calidad de información que está en el otro 80%. Entonces, nuestras capacitaciones básicamente se basan en ese 80%, en técnicas, metodologías, herramientas que puedan aportar ese 80% donde está la calidad de información, información fidedigna, real, e información que ha sido validada por ejércitos. Así que nos basamos mucho en ese 80%, obviamente sin desechar algunas herramientas de Google que entendemos que la sociedad en general las utiliza. Pero tratamos de que ellos también entiendan que quieren que complementarlas con otro tipo de herramientas como base de patentes, publicaciones, etc. Bueno, si nos basamos en tres líneas de herramientas, herramientas gratuitas que van a proponer plataformas integrales, pero principalmente el programa trata de impulsar este tipo de herramientas gratuitas para hacer distancia y luego, si en algunos casos necesitan otro tipo de herramientas, se les provee información, esto en principio lo hace Miguel principalmente, de proveerles conocimiento de otro tipo de herramientas a nivel mundial que los pueda ayudar en un costo de 10 mil dólares en adelante y que puedan utilizarlas si necesitan otro tipo de información o implementar técnicas de Big Data, inteligencia artificial, etc. En eso también hacemos asesoramiento, pero básicamente toda nuestra metodología se basa en las herramientas gratuitas, que como verán son muchas las que utilizamos, acá hay algunas, herramientas de patentes, de comunicaciones, de proyectos en el mercado, multi-buscadores, metas-buscadores, marcadores de noticias, RCS, todo eso después lo van a ver con Miguel en la próxima charla y ahora les voy a explicar cómo nosotros utilizamos estas herramientas desde la más espesilla, para que la use la sociedad en general, hasta las más avanzadas, y todas siendo gratuitas, que eso ha permitido. Inclusive en las tecnologías científicas, el Ministerio cuenta con una biblioteca electrónica que provee información a todas las universidades públicas y privadas del país como los institutos científicos, de poder acceder a este tipo de información que algunas veces son pagadas. Solo marcamos las herramientas que tenemos par en el programa, que es la plataforma de Vigiales, que es la que hace el apoyo a la antena tecnológica, aunque se ha firmado un convenio con Vigiales donde el trabajo se hace en Argentina, pero el soporte es chileno, y en Argentina se ha usado hasta el año pasado, que también nos ha permitido generar otro tipo de estudios. Y ahora estamos tratando de ver otro tipo de herramientas, pero siempre pensaba en herramientas más para el tipo interno, que para dar capacitaciones. Discapacitaciones nos fijamos en estas herramientas. Bueno, y para cerrar esta parte, disfruta siempre hacer una reflexión en dos aspectos. Primero, que nosotros lo que tratamos de explicar, sea en la Universidad Nacional, es nuestra necesidad de que entiendan que esto tiene que ser un modo de comportamiento. Usar Vigilancia y inteligencia no puede ser algo que usamos hoy, mañana nos olvidamos, sino tratar de que sean herramientas que usamos todos los días. Para ello, inclusive, hemos pensado en diferentes tareas, cursos, un informado que hacemos a través de una universidad, de la tecnológica, para que la gente empiece a usar esto al día a día. ¿Sí? Cuando googlean, puedan vigilar o hacer inteligencia. Sobre todo porque nos basamos, a mí me gusta mucho esta frase usar, porque para mí, dice que la locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. A nivel nacional lo hemos comprobado. Si nosotros esperábamos, como veníamos trabajando en manejo de información, buscar resultados diferentes era muy difícil, por lo cual estas herramientas van a brindar otro tipo de herramientas, como las que se vienen, herramientas como inteligencia artificial, poder incorporar nuevos sectores como la industria 4.0. ¿Por qué? Porque creemos que, como a nivel país, estamos un poco alejados de estos temas, entonces estamos haciendo estudios en ciudades inteligentes, un trato 4.0 de inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con el mundo de la agricultura, la política de economía, temas muy de futuro para Argentina. O interno de las cosas, pero que creemos que esto va a permitir una mejora a nivel territorial y por eso estamos apuntando nuestros últimos estudios, en este año inclusive, apuntando a temas así vanguardistas, que entendemos que por ahí si lo hablamos desde España, o Francia, o Noruega, o Finlandia, son temas que ya ellos vienen trabajando hace mucho, pero para el nivel nacional esto no es así, por lo cual estamos tratando de implementarlo. Y también, la verdad que, el cambio también de gestión dentro del Ministerio, cuando nuevas autoridades, también nos han permitido llegar a estos temas del futuro, mucho más que antes, que por ahí no se podían, por temas de infraestructura, por temas económicos, etc. Así que también esto nos abre un nuevo pantallazo de situación para nosotros internamente, de empezar a capacitarnos también en temas que no veníamos haciendo, y esto también lleva tiempo, y la verdad que estamos con ustedes, con lo que se viene haciendo, pretendemos que nos falta todavía mucho más por hacer, y poder ir relacionándonos con otros países, también nos ayuda a poder participar en proyectos en conjunto, entrando en un proyecto internacional, con España, Francia, Portugal, Brasil, Perú y México, en un proyecto llamado ERAMU, que nos va a posibilitar inclusive darle fuerza a estos estudios a futuro. Bueno, hasta acá, sería un poco contado en nuestra experiencia, lo que venimos estudiando en los últimos siete años, para que ustedes sepan cómo, y por qué se nos subió esta loca la idea de estudiar un tamaño a nivel fundamental. Hay pocos casos, nosotros lo que hemos estudiado cuando hicimos el relevamiento, que a nivel mundial, muchas instituciones, por lo que nos encabezcan es, brindar el financiamiento, pero la tarea de vigilancia e inteligencia la hacían los consultores u otras entidades. En cambio en Argentina no se pudo hacer esto, sino que lo primero que había que hacer era que el gobierno se hiciera cargo de esta nueva línea de acceso, como una política, para poder empezar esto a llevarlo al territorio. Y luego, recién ahí, recién ahora estamos pensando en generar algún tipo de financiamiento para toda la gente que ya se ha capacitado, más de mil personas se han capacitado a nivel nacional, en estas temáticas que ya están en posiciones de poder implementarlas. Así que también para nosotros es un desafío, y sigue siendo un desafío, por eso también vamos capacitándonos y tratando de mejorar en lo que hacemos, por eso también nos ha permitido esta relación con Colombia, que seguramente nos va a ayudar a mejorar, porque también ustedes nos seguimos como nuestros referentes en esta temática, porque entendemos que Colombia viene trabajando hace muchos años, y hemos conocido muchas experiencias que nos han permitido, inclusive vinculada a la vigilancia con inteligencia, vinculada con la prospectiva, con el planeamiento, y venimos trabajando, bueno, con personas muy importantes allá en esta temática. Así que bueno, esta es nuestra humilde llegada de la vigilancia y inteligencia, espero que les sirva contarles esto, y les sirva abrir un ratito más, que ya nos queda media hora, abrindo para preguntas o consultas, o en el principio para conocer ustedes, si alguno nos tiene contado su experiencia. En Colombia, he escuchado que hay escenas, nosotros venimos trabajando en los proyectos, en el sector de la Oro, y en la Policía de España, la distante, así que algo veníamos trabajando con ellos, y no me acuerdo que se ven ahora, porque son tantas, pero bueno, básicamente para que ustedes vean esto. Bueno, voy a cortar la presentación para poder, porque así nos vean. Bueno, acá estamos en vuelta. No sé, me gustaría que ustedes nos hicieran algunos comentarios, o que nos cuenten también, alguna experiencia que ustedes hayan tenido. ¿Dudas, consultas? No sé, lo que deseen. Los escuchamos. Gracias. Es comentario referente al tema de la bilancia tecnológica. Este tema es de gran importancia, y me parece que esta actividad del viador es fundamental para este proceso. Creo que la alianza que debemos fortalecernos es en esto, en el tema de internacional, como ustedes, en Argentina, en España, en México. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar mucho en este tema, con el Centro Popular de Polima. Yo creo que ya conocen la experiencia que hay en el departamento, está fortaleciendo esta red, y esto es todo su importancia, porque ya hemos podido hacer proyectos muy interesantes, que nos dejamos muy bien, saliendo, saliendo más, con el tema del sector productivo. Muchos temas que nos permiten. Y... Una de las cosas que nos comentan en estos momentos, no conocemos el sector, creo que nosotros lo hicimos, pero con esta actividad nos pidió cosas. Lo mejor que podemos hacer es que la aplicamos en la red. Una red de las cosas que nos puede pasar, y esas experiencias son fundamentales. Realmente no es el comentario que tenía parte del... Porque los preguntas hay un libro, ¿sabes? ¿No? Pues me lo conviento más adelante, cuando hay menos de herramientas que ustedes están planteando. Me parece muy interesante el tema de las herramientas. ¿Cómo? Es interesante tocar, ¿no? Si fuéramos la presentación, o los enlaces que pudiéramos tocar con las herramientas, para ir compartiendo antes de la próxima sesión, sería interesante porque sería como interactuar mucho más. Por hoy sería mi comentario, y yo creo que la situación ha sido exitosa. Me gustaría ver la experiencia de ustedes allá, porque tengo, creo que están muy fuertes, que han hecho que se desarrolle Argentina de la comunidad como han hecho. Bueno, muchas gracias. En realidad lo que sí, mi intención es, además de pasarles las líneas, bueno, aquí ustedes ya la tienen, pero la idea es pasarles el enlace de la obra multimedia, para que se puedan bajar todos los enlaces de las herramientas que se van a dar, y a su vez les voy a enviar todos los power points, para que también se reciban por adelantado. Tratamos de ir mandando porque, es que es tan agudo, pero vamos a seguir mandándole a Rafael para que él pueda hacer la distribución, y ustedes lo vayan teniendo. Inclusive, si hay alguna herramienta que ustedes quieran compartir, con gusto, la podemos incluir sin problema, y eso va a permitir también que todos podamos utilizarla. Pero sí, muchas gracias John por el corte de alguien. Y la parte de la red para mí es fundamental, y es uno de los puntos que me parece súper relevante de poder seguir alimentando esta actividad a nivel latinoamericano como en otros países. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere hacer algún comentario? ¿Luis? Hola, hola. ¿Quién haría otro comentario? Yo sé que es temprano allá en Colombia, para nosotros ya es la hora del mediodía, pero creemos que hay algún comentario más. No sé, Rafael se lo fue, lo hemos perdido. Sí. Pero bueno, si no hay ningún comentario más. Sí, sí, sí. ¿Me parece que...? Está bien. Algo justo de esta parte de Joaquín, pero no lo bueno. A ver. cloros y conmigo. Bien. No, no. 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 No, no. No, no. No. Gracias. 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 Sí, 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 sí. Buenos días, buenos días. No, no sé. Hay otros micrófonos que se están cortando. Hola, hola Nancy, buenos días. A ver ahí, ¿quién habla? Mi nombre es Alejandro Urjuela, hablo desde el Centro de Productividad del Tolima, ¿cómo estás? Levanten la mano a ver si puedo distinguir, porque hay varios micrófonos abiertos. No, nosotros no tenemos cámara en este momento. Hola Nancy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Nancy. Nancy. ¿Aló? Hola Nancy. ¿Me escuchas? Nancy. Nancy, mi nombre es Alejandro Urjuela, del Centro de Productividad del Tolima. ¿Alguien se ha llamado Laura, no sé si tiene un laudo? Nancy. Nancy. Dale con interferencia, a ver, si me escuchan la pregunta, si hay alguna pregunta, aprovechen para escribirlo en el muro, en el muro. ¿Cómo se puede cambiar la palabra en usted? Tenemos una pregunta desde el Centro de Productividad. ¿Por qué no es que yo hablo de la gobernación, que apaguen el micrófono, Raúl? Yo creo que eso hablo de la gobernación. ¿Me lo explico? Sí. ¿Para decir, hermano? Gracias, sí. Por eso que interesa, hermano. ¿Qué interesa, hermano? Pero si usted consigue poder venir a la cocina, en grupo, todos podemos recibirlo en el ministerio. O sea, a ver, pues, todos podemos recibirlo en el ministerio y hacer esta charla que dentro del ministerio y la serie de verdad, porque ustedes conozcan todo eso. Lo que ustedes tienen que ver es que se echa la cocina para poder hacerlo. Y venir en grupo, no venir por separado, porque sí se nos complicaría. Esa es la misma pregunta que vejeo. Sí. Pero la pregunta mía va más dirigida a las estrategias que ustedes han implementado para acercarse a la ciudadanía. Digamos que nosotros te quedemos en él, no sé. O bueno, ya no. Para hacer intercambio con la ciudadanía. Sí, sí, sí. La tecnología ha permitido llegar a un gran número de usuarios a nivel nacional y de esa forma poder contarle los avances tecnológicos científicos que no solo nosotros hacemos a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Todo lo que está, lo que les conté, y obviamente la red ha permitido llegar a más de 14.000 contactos, que vamos todo el tiempo a estudiar la información, a ciertos intercambios, también contándoles de nuevas capacitaciones. Ayer, inclusive lanzamos una propuesta para empezar a hacer talleres en la cultura rural, que no se escuchan en Chicago. Así que lo que expliqué recién, básicamente, esas son muchas de las estrategias que nosotros venimos utilizando. Desde sensibilizando en el territorio, hasta hacer trabajos en conjunto con las diferentes provincias. La otra pregunta que me hace Luis, dice, la metodología que utilizamos para el desarrollo de los informes. Bueno, nosotros cuando veamos los informes, les vamos a contar detalladamente el nombre que les pertenece a productos, donde se les va a contar la metodología propiamente que usamos en ese tipo de informes. Que es nuestra, es una metodología que fue tomada de varios autores, sobre todo europeos, pero la readaptamos a nivel nacional y a las necesidades que nosotros tenemos. Bueno, esa metodología se les va a contar, para que ustedes vean también desde su experiencia, qué pueden aportar. Pero sí fue una metodología que la verdad que ha funcionado, e inclusive varios países nos han pedido esa metodología para poderla aplicar, por ejemplo, en el caso de Perú. Siendo que ellos todavía no habían avanzado en estos temas. Y bueno, la verdad que la metodología ha servido para Argentina, pero en cada caso tendrán que mejorarla de acuerdo a las necesidades, a la idiosincrasia de cada país. Esta metodología sí se basa, contesto a las preguntas que vamos poniendo, esta metodología sí se basa en diferentes herramientas. No solo herramientas que tienen que ver con las diferentes fuentes de información que vimos. Herramientas para patentes, para publicaciones, para proyectos, para mercados, etc. Y el procesamiento de información se hace a partir de ese tipo de herramientas en conjunto. Que van a ver en el próximo módulo cuando Miguel les cuente herramientas para clientes. Lo que pasa es que lo hemos decidido dividir así, con Rafael, los módulos, porque dos son más para si lo quieren. Aquí se miran lleno de información que cómo podrían después utilizarla. Ahora, si quieren una pregunta más, de las que han hecho... Ahora veo que están escribiendo detallación. A ver, nuestro interés... Nosotros llegamos a los investigadores. Lleguemos a los investigadores y nosotros le decimos a los becarios. Hemos ido haciendo diferentes talleres para becarios y investigadores. También para investigadores básicos o investigadores de desarrollo. Ahora, en el tema de la secundaria, nosotros lo máximo que llegamos es a carreras de grado y de postgrado. Acá estamos con una nueva propuesta que estamos viendo con el Ministerio de Educación de Argentina para poder dar algunos talleres para la escuela secundaria. Entendemos que la escuela básica secundaria es la escuela hasta los 18 años. Pero eso es una nueva propuesta y una nueva mirada, porque acá para poder dar clases en la escuela secundaria tendríamos que tener además una matrícula especial. Entonces estamos viendo cómo manejarlo con el Ministerio de Educación. O ver otras posibilidades de hacer adquirido para los chicos, didácticos, que lo puedan utilizar. Todavía esta parte de secundaria lo estamos evaluando. También nos da un cierto temor, porque los chicos de secundario tienen otras también miradas. En la escuela de grado, sí, ya estamos incorporando vigilancia e inteligencia en varias universidades como materia transversal, sobre todo en las universidades que nosotros somos docentes, para que esto se utilice. Y se sacó el año pasado un diplomado que pueden hacer técnicos y profesionales de diferentes universidades nacionales e internacionales a través de la Universidad Tecnológica Argentina. Que también esto nos abrió otro público. El proceso de integración con las universidades, la verdad que acá fue fantástico. Primero empezamos trabajando con las universidades que más conocíamos, universidades como la de la provincia de Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, donde nosotros veníamos trabajando por otros proyectos. A nivel país se capacitó a todas las universidades del país nacionales y algunas privadas. Ahora en la actualidad estamos inclusive generando un nuevo proyecto para capacitar a las áreas de vinculación y transferencia de tecnología de las universidades en empezar a usar esto como un nuevo servicio de la universidad como transferencia y vinculación al territorio. En eso estamos justamente, en estos días estamos escribiendo un paper basado en este tema. El trabajo con universidades es constante. La verdad que ha sido un trabajo muy rico. Las universidades lo han tomado con una necesidad y realmente se han capacitado muchos. todavía seguimos capacitando docentes, grupos de investigación, áreas de vinculación y alumnos. ¿Ansi? Sí. Rafael, acaba de llegar acá la gobernación de Tolima. Sí. Y ya lo puedes ver en cámara, pero si necesitas preguntarle algo, él puede hablar directamente desde acá, ¿vale? Sí, se escucha muy bien ahí. Sí. Gracias. 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 Mirá, el tema de la certificación que entendí bien en cuanto a qué, al curso. Es el certificado del curso, eso lo tenemos que hablar con Rafael para ver cómo confeccionarlo. Obviamente, cursando todos los módulos. Estaremos, calculo que Rafael estará tomando lista para ver quién está cruzando y quién no, porque en algún momento ahora es muy teórico, pero después en los próximos módulos va a ser más práctico. Existe algún compromiso con relación a la epistemología del sur. Me mataste con este concepto, ¿a qué te referís con la epistemología del sur? ¿El modelo de enseñanza pedagógico para desarrollar en los estudiantes instituciones de educación a nivel superior? Sí, lo tenemos. No sé cómo. Es un modelo, es el mismo metodología, pero para adaptar a cada caso. Por ejemplo, el ayer di clases de un curso de formación para alumnos de la carrera de química. Entonces, las prácticas fueron basadas. La teoría siempre es la misma. La metodología es la misma, pero la práctica se basó en temas puntuales para aquí. En todos los casos, si son carreras de posgrado, nos basamos, y hay una carrera de posgrado que nosotros damos, que basamos la vigilancia como insumo de la prospectiva, aplicado a temas puntuales de los grupos. La metodología siempre se va adaptando a cada caso. Si son, no sé, como Miguel, en la universidad que da en ingeniería, las prácticas son basadas en el ámbito de la ingeniería. Nosotros en esto nos tomamos nuestro tiempo para armarnos las presentaciones, no llevamos siempre la misma presentación. La verdad que en esto, sobre todo en el trabajo con las universidades, no sé si esto es porque somos docentes, pero trabajamos mucho con ellos en conjunto para armar un buen documento. Y la intención nuestra es sacar algún libro próximamente para poder ayudar a las universidades en estos temas, para que también haya un peripero o algo que quede validado en la metodología. Pero se va adaptando a cada caso, a cada carrera. El año pasado dimos para odontología, para biotecnología, y todas las prácticas son basadas en eso. No sé si con eso respondo a la pregunta. Nancy. Hola, Nancy. Hola, Nancy. Sí, sí. Con respecto al tema de la certificación, yo le explico lo siguiente. En cada lugar donde se está desarrollando esta actividad, hay un coordinador. Este coordinador, además de ser el apoyo en los trabajos tecnológicos, tiene un listado en donde va llevando el control de asistencia de los participantes. Igualmente, está reportando fotos periódicas de la asistencia al grupo. Y de esta manera, pues, de parte de nuestra, podemos garantizar que el número de horas se han de cumplir y solamente podríamos certificar a aquel que cumpla. De tal forma, pues, que nosotros le hacemos el reporte de la persona que ameritaron la certificación. Perfecto. Nosotros, lo que yo hablo mucho de Rafael, porque, bueno, para nosotros Rafael es nuestro coordinador, nuestro referente ahora con todas las instituciones. Pero ustedes se lo van a hacer seguramente llegar a Rafael y él va a ser el que coordine este tema. Nosotros lo que nos comprometimos es confeccionar a fin de los cursos un certificado mixto donde van a contar con el logo al ministerio. Lo que tenemos que terminar de ver es el modelo que ustedes usan, porque entendemos que algunos países usan un estilo de certificado y otro, y tenemos que convalidar de que los dos países estén de acuerdo en el modelo de certificados. Pero sin ningún problema, eso sí lo manejamos, lo hemos manejado con otros países, y la verdad que sí, porque entendemos que también ustedes necesitan una certificación. Esperen que voy a leer el mail de Ana. Mira, básicamente entiendo lo que es la epistemología, con la impusión del doctorado, la he esperado y bastante. Nosotros tratamos, cuando redactamos la metodología, basamos un poco en lo que muestra el territorio. El territorio para nosotros es Latinoamérica. Nuestros países son países que tienen mucho desarrollo en algunos temas y poco en otros. Pero más o menos, mi experiencia de haber conocido casi todo, y haber trabajado en algunos en diferentes proyectos, me lleva a ver que no estamos tan dispersos. Exceptuando, en este caso, Venezuela, que es uno de los países que más nos puede llegar, por no poder ir a dar capacitaciones como se nos ha pedido. Ni Ecuador, que lamentablemente no pudimos todavía tener un enlace. Nosotros pasamos mucho más en la mirada de Estados Unidos, en la mirada de qué Latinoamérica necesita para hacer vigilancia o qué necesita en cuanto a información, para poder competir en otros mercados, inclusive. Ahora, nuestra corriente en cuanto a vigilancia e inteligencia, nuestra corriente se mira hacia lo que se hace en España y a lo que se hace en Francia, porque creemos que mucho de lo que se está haciendo tiene que ver también con nosotros. Pero básicamente, todo producto que hacemos lo pensamos basándonos en las necesidades que tiene la región nuestra. No sé si con esto te puedo contestar. Obviamente, nuestros investigadores están recién comenzando a utilizar estas temáticas. Y hasta para ellos es muy nuevo, porque ellos lo que hacían es buscar en publicaciones científicas. Pero todavía no están usando, obviamente, dicho estas temáticas. Entonces, en los puntos que son los investigadores, están siendo que ellos también lo vayan viendo y utilizando diariamente. No sé si contesto más o menos con lo que vos me pedís, Ana. Nosotros, como Martín, que me pregunta sobre el desarrollo de estos informes, han realizado transferencias de conocimiento. La palabra apropiación acá no me gusta mucho, pero lo que te cuento es, nosotros brindamos los estudios en forma gratuita para toda la sociedad. Cada uno, y si algún cliente, como por ejemplo nuestro ministro, pide un informe, o otro ministro, nosotros lo proveemos, pero con la condición de que esto se da a conocer a la sociedad. Ahora, si el que toma la decisión a partir de ese estudio, hace transferencias o apropiación de conocimiento, no es ya una trata nuestra. La trata llega a la idea del insumo. La parte de transferencias y apropiación, ya esto lo vemos con otras áreas de trabajo. Sobre todo la parte de publicaciones científicas, que la manigra nuestro CONICET, nuestro centro de investigadores, de donde están los investigadores, no es... A ver, podemos explicarlo. Nosotros estamos dentro de un ministerio. El CONICET es un área paralelita del ministerio, que obviamente trabajamos constantemente, constantemente. Pero en el ministerio, no es un ministerio, es la apropiación de conocimiento. En el CONICET, nosotros no trabajamos con eso. Eso lo trabaja el CONICET. Sí, el primero es un ministerio. Con... No sé si Juanín era clara la pregunta. Sí. No sé si Juanín era clara la pregunta. Pero ya sabíamos que el resultado de la chapa que se ha planteado. Los hemos dicho. Hay una última pregunta, creo que está en la siguiente... Ya con estas tardiamos, está en el barrio. ¿Qué les parece? la red de vigilancia de Colima tiene materiales de formación de vigilancia yo estuve investigando obviamente estuve entrando y vi cosas muy interesantes pero que estamos cuando ya tenemos que también nosotros poder colaborar si necesitan en alguno de ellos pero si los he visto y son muy interesantes inclusive uno los hemos usado a modo también de ajuste en ciertas cosas hola 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 y quien habla una pregunta es de la universidad de Colima hola 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 mira es una consulta de acuerdo a lo que decías digamos las experiencias que han tenido cuál sería digamos una experiencia representativa en el tema del Big Data en Argentina digamos como ejercicios que hayan realizado de acuerdo a la experiencia que tiene en realidad tenemos alguien dentro de aquí ¿sabes? 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 yo leío una información llamada Sadowski y son ellos los que vienen trabajando fuertemente en el tema del Big Data e inteligencia artificial Nosotros estamos comenzando con estas dos temáticas porque vamos a crear dos artísticas de valor que hacen parte, uno de mi carta y uno de mi carta y uno de mi carta. Así que estamos justamente en la construcción de trabajo. Y en el tema Smart City, ¿también tienen, digamos, experiencias en este tema o también están en este tema? Iniciando Smart City. En febrero comenzamos a recogar por una consultoría para el Centro Estudio Nacional donde se va a dominar su prospectiva y vigilancia y ya está en marcha el proyecto, ya estamos en el primer observamiento. Para que todas las personas que más tengan la oportunidad de entrar a la antena puedan hacer la consultoría en el primer observamiento y en el primer observamiento. Gracias. 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 Gracias.